Este rey pago, a mi no me aguanta nadie ¿eh? No puedo calzar, no puedo calzar. ¿Para un poquito más? ¡Aguien! ¡Aguien, mejor! Bartolo, pégate, pégate, pégate que está ahí ¿eh? Me pego, para ello. Si quieras, lo voy a Charity. Unir a la conservación, señora, señores, en el estado de campesino, en mi también primer lugar a hacer un grupo de presencia y este motivador. Hoy tengo una emisión especial que es un río y lo hago con el máximo respeto a Citarino. Me asombré a que me amuraron a Nola Cali sobre el nombre de Paco Citarino. Algunos cristianos se pueden presentar si alguien es Paco Citarino. Muy bien, entre todo para mí es un padre de la vida que ha dado a Belal Madena mucho tiempo. Un adelantado a su tiempo. Se dio la dificultad de crear un gran colegio en Belal Madena y de ahí produjo el Colegio Maravilla. En el año 1968. Quiero atender a su familia en nuestra edición. Un entregado a la enseñanza, a fomentar la cultura y el respeto entre los hombres. Todo aquel con el que he hablado se refiere a don Francisco con mucha mirada. Personas dispuestas siempre a colaborar con aquel que lo beneficia. Personalmente tengo que agradecer a su ayuda durante mi etapa en el periodo argentino, en el que colaboraba firmamente con nosotros. En su preso, bajo el idónimo de los que dice, como hay bien que se identifica. Y es lo que hemos dicho, pero lo digo, en este tiempo, en este pesimismo, estamos viviendo el tener un optimismo entre nosotros y apostar a todos. Que este sencillo acto sirva de ejemplo a todos aquellos que hablan la cultura y nos viene a hacer con el próximo y con su pueblo. Espero que en este futuro se puedan presentar las placas de nuevas calles en el nombre de vecinos destacados de este municipio. Ahora agradezco también a nuestro amigo, que fue también a colaborar con nosotros en este emocionante acto que estamos haciendo y en el nombre de esta creencia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos